Vendo apartamentos en el residencial Green Garden 1, un hermoso proyecto con seguridad 24 horas ubicado en la urbanización Mirador del Oeste, de 2 y 3 habitaciones, desde 82 hasta 183 metros de construcción, 1 y 2 balcones, 2 baños, sala comedor, baño de visitas, área de lavado, terraza, un parqueo techado, modernos y con excelentes terminaciones, cocina con granito natural, pisos en porcelanato, madera preciosa, techos en yeso, tinacos, intercom, cisterna con bomba y sumergible, motor eléctrico, cámaras de seguridad, preinstalación de Smart Home, precios desde 92 mil dólares, llama ahora al 809-974-2565.